Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros que cuando los abro Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrechado Y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el oído que en todo su ancho Creaba noche y día grillos y canarios Martirios, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Cuando miro al bueno tan lejos Cuando miro al fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro al fondo de tus ojos Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto